Para incrementar la paz laboral en Jalisco En el Día del Trabajo, líderes sindicales cerraron filas con el gobierno de Jalisco, por lo que refuerzan la política estatal y sostienen la paz laboral en la entidad, en el evento gubernamental de entregas de reconocimientos en Palacio de Gobierno. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, recordó que a tres años del pacto sindical, se ha fortalecido la paz y la justicia laboral luego de vivir tiempos difíciles atribuidos a la pandemia. Luego de varias mesas de negociaciones, antes y durante la pandemia, recordó que se han establecido compromisos y acciones que han marcado a la entidad para la reactivación económica y establecer una agenda laboral estatal.